hola qué tal soy álvaro herrero profesor del ctg ahora que estamos en pretemporada igual que os ha explicado mi compañero armando martín el approach por alto yo voy a intentar explicaros el approach por bajo lo que es un chip rodado de acuerdo vale vamos a empezar un poco primero lo que tenemos que controlar es un poquito la distancia que tenemos entre la bola al green y del green a la bandera para saber un poquito más o menos el palo que tenemos que utilizar cuando tenemos un tiro un poquito más corto vamos a utilizar un palo que tenga un poquito más de ángulo en este caso un hierro 9 vale para que la bola ruede menos pues salga un poquito más alta y ruede menos luego en el siguiente veremos con el hierro 7 la bola saldrá un poquito más baja y ahora rodar un poquito más y el siguiente lo haremos más largo con el hierro 5 y rodará un poquito más la bola de acuerdo vale la posición más o menos la que adoptamos cogiendo el palo un poquito más corto vamos a adoptar prácticamente la posición del pad con los pies un poquito más juntos vale aquí la única diferencia es que echamos el peso un poquito hacia adelante para hacer que el ángulo de entrada del palo sea un poquito más descendente y la bola no eleve demasiado y podamos hacerla rodar vale si lo hacemos con el hierro 9 vemos que el movimiento al hacerlo un poquito más de paz la buena nos rueda un poquito menos si lo hacemos con el hierro 7 vale volvemos a adoptar la misma posición cogemos el palo un poquito más corto el peso un poquito hacia adelante hacemos el mismo swing la bola nos botará en el mismo sitio nos rodará un poquito más y por último para hacer un chispa más largo cogemos el palo más corto exactamente igual echamos el peso un poquito hacia adelante hacemos el movimiento del pad y la bola nos rueda un poquito más de acuerdo